¿Por qué vos lo callabas, mi Margarita? Yo que soy tan buenazo, más que una flor Y mientras despacito la deshojaba Mucho, poquito y nada le preguntaba a mi ama, mi amor Mucho, poquito y nada le preguntaba a mi ama, mi amor Y aquella flor tan grande me corta el sol Ella siempre supiera pensar en tu amor Pero esa vez mintió la flor Me alentó con tal fuerza la florecilla Y un domingo temprano cobre valor Y mientras vos bajabas a la capilla En vuelta entre la nieve de tus bandillas te hablé de amor En vuelta entre la nieve de tus bandillas te hablé de amor Y al darme el cito cara se sonrojó Mientras daba un repique mi corazón Y ahora sé que sos mala con mi cariño Me lo dijo mi madre porque te vio Una noche de luna por el cerdero Ofreciendo tus labios a un forastero que los besó Ofreciendo tus labios a un forastero que los besó Cuando grité la mató mi corazón Llorando como un niño no me gritó Y ahora ya ves me miento yo Gracias por ver el video